Tenemos un compromiso con Guatemala, tenemos el compromiso con las generaciones futuras de velar por que el sistema democrático se fortalezca y es precisamente esa actitud la que debe impulsarnos a velar por la pureza del proceso. Dice mucho de la participación de todos y cada uno de ustedes porque el trabajo que van a realizar es un trabajo en beneficio del sistema democrático del país que creemos que debe fortalecerse en todo momento. Todas y todos los que están aquí son guatemaltecos que decidieron hoy levantarse, lo pensaron desde hace días y voy a formar parte de ese grupo, voy a estar ahí, voy a dar fe del voto que cada guatemalteco da. Eso es lo que ustedes van a coordinar. Cada uno de ustedes representa el cuidar el voto del guatemalteco. Por eso cuando se habla con una facilidad, con un desdén decir que hay fraude, realmente esa gente no tiene el más mínimo conocimiento de lo que están en todos estos ciudadanos que están ahorita aquí comprometiéndose con un proceso electoral. Levanten por favor su mano derecha y respondan conmigo. Juráis cumplir la función que os ha sido encomendada como coordinadores y gestores de los centros electorales de votación durante el próximo evento electoral en cumplimiento de lo previsto en la constitución política de la República y la ley electoral y de partidos políticos.